¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¿A dónde ha ido aquel amor? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué nos perdimos? ¿Qué como extraños nos comportamos y cuando hablamos solo peleamos? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Con esos sueños desvanecidos? Ni los recuerdos tienen sentido Todos los días siempre es lo mismo Tú por tu lado, yo por el mío Dime, pero dime tú Quiero saberlo ahora mismo Quiero saber las razones que han ido robando toda nuestra calma Dime, pero dime tú ¿Por qué negamos amarnos? ¿Por qué no hay cosas que embriaguen con ansias el alma como antes? Que, que a su segundo Hagas olvidas En otros brazos Otras promesas Otras más bellas Cosas que borran absurdas mentiras Que yo te decía Que tú me decías Dime, pero dime tú Quiero saberlo ahora mismo Quiero saber las razones que han ido robando toda nuestra calma Dime, pero dime tú Dime, pero dime tú ¿Por qué negamos amarnos? Porque no hay cosas que embriaguen con ansias el alma como antes Dime, pero dime tú Quiero saberlo ahora mismo Quiero saber las razones que han ido robando toda nuestra calma Dime, pero dime tú ¿Por qué negamos amarnos? ¿Por qué no hay cosas que embriaguen con ansias el alma como antes? Dime, pero dime tú ¿Por qué no hay cosas que embriaguen con ansias el alma como antes?